En Latinoamérica hay distintas organizaciones de recicladores y en los distintos países el nivel de organización y de trabajo en el reciclaje es distinto. Compartir esas prácticas va mejorando el nivel general del reciclaje inclusivo en la región. Desde ese punto de vista es muy importante abordar un proyecto regional que construye y genera vínculos, articula actores y con eso también va mejorando el nivel del reciclaje. Cuando logramos juntar recicladores de Colombia o de Brasil que han superado muchos escollos para avanzar en la valorización social de lo que hacen hemos logrado también contribuir para mejorar condiciones en el resto de la región. Es clave incidir en la política pública pero hoy los recicladores han logrado que no solo los políticos de distintos sectores los acompañen, también el mundo privado. Hace poco nos tocó lanzar en Bogotá una iniciativa para Colombia y estaba el presidente de Pepsi, el presidente de Coca-Cola, estaban juntos sentados a la mesa. Ellos mismos decían que compiten en todos los ámbitos, sin embargo un proyecto de las características de este logra convocar inclusive a organizaciones como Coca-Cola y Pepsi. Entonces en ese sentido me parece que para generar incidencia necesitamos que los intereses de todos estén representados y que mejor visualizarlo en una iniciativa que convoca al Banco Interamericano de Desarrollo, a una fundación como la Fundación Avina, a Pepsi, a Coca-Cola, a ministerios de distintos países, etc. La incidencia es algo crítico para cambiar las condiciones que queremos cambiar en el reciclaje inclusivo. Los recicladores juegan un rol crítico en la sociedad que muchas veces no alcanzamos a visualizar.